Saludos y bendiciones mis bellos y hermosos estudiantes, espero que se encuentren muy bien en su hogar, ¿verdad? Dios me les bendiga siempre, ¿verdad? A todos. Vamos a comenzar nuestra clase de español, así que es importante, ¿verdad? Que estemos muy atentos, ¿verdad? Y tengamos nuestros materiales listos para comenzar. Ok, así que vamos a comenzar rapidito con lo que es el repaso del abecedario. Míralo aquí el abecedario, así que vamos a comenzar. Y sabemos, ¿verdad? Que el abecedario se compone, ¿verdad? Lo que son vocales y consonantes, así que las vocales rapidito las podemos mencionar, ¿verdad? Porque ya las sabemos, vamos a ver cuáles son. A, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, O, U. Otra vez. A, E, I, O, U. Uy, viejo, son cinco letras que son las vocales del abecedario y están ahí, ¿verdad? Identificadas en rojo. Y las demás letras que sobran, ¿verdad? Que están en blanco y acompañan a esas vocales son consonantes, ¿ok? Y esas demás letras se le dicen consonantes, ¿ok? Y las consonantes junto a las vocales forman el abecedario, ¿verdad? Y son 27 letras en total. Vamos a comenzar a, ¿verdad?, practicar el nombre y el sonido de cada una de las 27 letras del abecedario, ¿verdad? Así que comenzamos desde la primera hasta la última y luego vamos a cantar nuestra canción del abecedario. Así que vamos a comenzar rapidito aquí. El nombre de esta primera letra es A, 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 y suena, A, A, A. B, 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 y suena, B, B, B. C, 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 y suena, C, C, C. D, 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 y suena, D, D, D. E, 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 y suena, E, E, E. E, E, F, 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 y suena, F, 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 F. G, 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 G. Y suena, G, G, G. H, 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 H. Y la H, ¿sabemos? Mire que no tiene sonido, ¿verdad? La H no suena. I, 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 y suena. I, I, I. I, J, 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 y suena, H, 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 H. K, 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 y suena, C, C, C. L, 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 y suena, U, U, U. M, 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 M. Ene, 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 y suena, N, N, N. E, 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 y suena, Ñ, 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 Ñ. O, 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 y suena, O, O, O. P, P, P y suena P, P, P Q, Q, Q y suena C, C, C R, R, R y suena R, R, R S, S, S y suena S, S, S T, T, T y suena T, T, T U, U, U y suena U, U, U V, V, V y suena V, V, V W, W, W y suena W, W, W X, X, X y suena X, X, X Y o Y, ¿verdad? Se puede decir de ambas formas y suena J, J, J Z, Z, Z y suena Z, Z, Z Y ya que practicamos, ¿verdad? El nombre y el sonido de cada una de las letras, vamos ahora a practicar nuestro besedario con la canción, así que vamos allá, ¿ok? Vamos, comenzamos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M N, Ñ, U P, Q R, S, T, U V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G V, W, U, X, Y, A, Z Y ya que practicamos, ¿verdad? Nuestras letras del abecedario con la canción, vamos ahora al salón de clases, ¿verdad? A practicar nuestras sílabas, ¿ok? Así que vamos allá Y aquí nos encontramos en nuestro salón de clases en el área de las sílabas y vamos a comenzar a practicarla desde la primera que comenzamos a aprender hasta la última, ¿ok? Así que comenzamos aquí rapidito, ¿verdad? Con estas que están aquí, que es con la M, ¿verdad? Con la letra M. Vamos a ver la M con la A. M, A, M, A. ¿Cómo suenan juntas? M, 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 M Mi, 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 muy bien La M con la O, M, O, M, O ¿Cómo suenan juntas? Mo, 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 muy bien La M con la U, M, U, M, U ¿Cómo suenan juntas? Mo, 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 muy bien Vamos a ver las próximas aquí La P con la A P, A, P, A ¿Cómo suenan juntas? Pa, 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 muy bien La P con la E P, P, E, P, E ¿Cómo suenan juntas? P, 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 muy bien La P con la I P, I, P, I ¿Cómo suenan juntas? Pi, 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 muy bien La P con la O P, O, P, O ¿Cómo suenan juntas? Po, 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 muy bien Po, excelente La P con la U P, U, P, U ¿Cómo suenan juntas? Muy bien, vamos a ver las próximas aquí La L con la A L A ¿Cómo sonan juntas? La 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 Muy bien La L con la E ¿Cómo sonan juntas? Muy bien La L con la I ¿Cómo sonan juntas? Muy bien La L con la O L O ¿Cómo sonan juntas? Muy bien La L con la U L U ¿Cómo sonan juntas? L U L U L U L U L U L U L U Muy bien L U Excelente Vamos a ver las próximas aquí La S con la A S A ¿Cómo sonan juntas? ¿Cómo sonan juntas? Muy bien La S con la E S E ¿Cómo sonan juntas? C 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 Muy bien La S con la I S I S I ¿Cómo sonan juntas? C C C C C C C C C I Muy bien La S con la O S O S O ¿Cómo sonan juntas? C 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 ¿Cómo sonan juntas? Ta, 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 muy bien La T con la E, T, E, T, E, ¿cómo suenan juntas? Te, 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 muy bien La T con la I, T, I, T, I, ¿cómo suenan juntas? Te, 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 muy bien La T con la O, T, O, T, O, ¿cómo suenan juntas? To, 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 muy bien La T con la U, T, U, T, U, ¿cómo suenan juntas? Tu, 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 muy bien, excelente Vamos a ver aquí las próximas La R con la A, R, A, R, A, ¿cómo suenan juntas? Ra, 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 muy bien, ra, excelente La R con la E, R, E, R, E, ¿cómo suenan juntas? Re, 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 muy bien La r con la i, r, i, r, i, ¿cómo suenan juntas? Ri, 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 muy bien La r con la o, r, o, r, o, ¿cómo suenan juntas? Ro, 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 muy bien La r con la u, r, u, r, u, ¿cómo suenan juntas? Ru, 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 muy bien Vamos aquí a las últimas que aprendimos La doble r con la a, vamos a ver que la R con la A. R, A. R, A. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. La R con la E. R, E. R, E. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. La R con la I. R, I. R, I. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. Ra, 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 ra. Muy bien. La R con la O. R, O. R, O. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. Y la R con la U. Ra, U. Ra, U. ¿Cómo suenan juntas? Ra, ru, 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 ru. Muy bien. Excelente. Ya que terminamos de practicar nuestras sílabas, vamos a ir, ¿verdad? Al área, ¿verdad? De la R, que fue la última área que estuvimos aprendiendo en el salón, ¿verdad? Porque es de la letra R, la última letra que tuvimos. Vamos a ir allá a ver cuál es el trabajo que nos toca, ¿ok? Así que vamos a ver, ¿ok? Y aquí estamos, ¿verdad? En el área, ¿verdad? De la letra R que tenemos en nuestro salón virtual. Míralo aquí, ¿ok? Donde tenemos nuestro televisor, cómo se hace la R mayúscula y la R minúscula, ¿verdad? Y tenemos a nuestra amiguita Raquel, que su nombre comienza, mire, ¿con qué R? ¿Con la mayúscula o con la minúscula? Con la mayúscula, mírala aquí, con la R mayúscula, porque es un nombre propio. Y aquí al ladito tenemos a un objeto que es una roca, es una roca y la palabra roca también comienza con la R, pero esta vez es la R, ¿qué? Minúscula, ¿ok? Es la R minúscula que está ahí, así que es roca. Muy bien, y aquí tenemos el área donde vamos a ver nuestro, ¿verdad? trabajo. Así que vamos a ver cuál es el trabajo que nos toca para hoy, ¿ok? Aquí nos encontramos en la tarea del día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con lo que es singular y plural, ¿verdad? Y aquí dice las instrucciones, cambia la palabra de plural a singular, ¿verdad? Tenemos estas palabras que van a estar en plural, que significa muchos, y las tenemos que cambiar a singular, a que signifique solo una cosa, ¿verdad? O un solo lugar, o una sola persona o animal. Vamos a ver. La primera aquí dice, sillas, sillas, vamos a ver, sillas, ¿cómo yo la cambiaría a singular, a que signifique solo una? Vamos a ver cómo se diría. Muy bien, sería silla, sin la S, así que mire, esa S que está ahí, yo la voy a eliminar y solamente voy a escribir las otras letras para que sea esa palabra en singular, silla. Aquí está, ¿verdad? Y la S, mire, yo no la voy a escribir, porque yo la escribo solamente si va a ser plural, si es singular no necesito escribirla, así que silla. Muy bien. La número dos dice, carros, carros, como yo podía escribirla en singular. Vamos a ver. Muy bien, carro, ¿verdad? Sería carro, así que mire, yo elimino esa S y escribo las demás letras. Ca, ro, ahí está, ¿verdad? Y ahí serían singular, significa un solo carro. Muy bien. La próxima dice, uñas, uñas, ¿verdad? Como yo la escribiría para que sea solo una nada más. Vamos a ver, uñas. Muy bien, excelente. Sería uña, así que mire, esta S yo no la voy a escribir y yo escribo las demás letras. Uña, ahí está. La número cuatro dice, cepillos, cepillos. Si yo quiero que sea solo uno nada más, como yo lo puedo escribir aquí. Muy bien, excelente. Sería cepillo, ¿verdad? Si es un cepillo, así que mire, esta S yo no la voy a escribir. Sería cepillo. Ahí está, ¿verdad? La próxima dice, vacas. Vacas, ¿verdad? Y si dice vacas, ¿cómo yo la podría escribir aquí en singular para que signifique solo una? Vacas. Muy bien, excelente. Sería vaca, ¿verdad? Vaca. Hasta ahí sería para que sea singular, ¿verdad? Así que la S la vamos a eliminar y escribimos aquí, vaca, ¿verdad? Que es en singular. Muy bien. La próxima dice, frutas. Frutas y frutas. Como yo la podría escribir en singular para que sea solo una nada más. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Frutas. Sería frutas. Así que mire, la S no va y yo escribo aquí, frutas. Ahí está, muy bien. Vamos a ver. Las próximas que están aquí dicen, películas. Películas. Vamos a ver. Y para que sea solamente una nada más. ¿Cómo yo la podría escribir aquí al ladito? Películas. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Sería película. Película. Así que mire, la S no va y yo escribo las demás letras. Pel-li-cu-la. Ahí está, muy bien. Película. La próxima dice aquí, la número ocho. Números. Números. Y si yo quiero escribir esa palabra en singular para que signifique uno nada más. ¿Cómo yo lo podría hacer? Números. Muy bien. Sería número, ¿verdad? Se dice número si es en singular. Así que mire, la S no va. Números. Y ahí ya estaría en singular, que significa solo uno nada más. La próxima aquí dice aguas. Aguas. Y si yo quiero escribir esa palabra en singular para que signifique solo uno, ¿cómo podría ser aguas? Vamos a ver. Muy bien, excelente. Sería agua. 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 Sin la S. Así que mire, yo escribo aquí. Agua. Excelente. Muy bien. Y la última aquí dice estrellas. Estrellas. Como yo la puedo escribir en singular para que signifique solo uno. Vamos a ver. Estrellas. Muy bien, excelente. Sería estrella. Estrella. Así que la S ya la elimina y escriba aquí. Estrella. Y la S no la escribo, ¿verdad? Ahí sería en singular. Muy bien. Y ahí terminaríamos ya con esa primera actividad. Vamos a la siguiente. La parte C que dice pinta siguiendo la clave. Pinta siguiendo la clave, ¿ok? Como no se ven los colores, pues yo les voy a decir ahora cuáles son los colores que vamos a estar utilizando, ¿verdad? El primer color que vamos a utilizar es el azul. Y de azul van a ir las palabras en singular. De color azul van a ir las palabras en singular. ¿Ok? Así que mire. De azul van a ir las palabras en singular. Y de verde van a ir las palabras en plural. De azul van a ir las palabras en plural. ¿Ok? De verde van a ir las palabras en plural. ¿Ok? Ya sabemos azul para singular que es solo uno. Y verde para plural que es muchos. ¿Ok? Aquí, la primera dice mamá. Mamá. ¿Ok? Mamá. ¿Está en singular o en plural? ¿Significa uno o muchos? Mamá. Muy bien. Excelente. Está en singular. Significa solo una nada más. Así que mire. Si es singular dijimos que va de color azul. Así que vamos a colorear de color azul. ¿Verdad? Aquí. Mamá. Ahí está. ¿Ok? Vamos a la próxima que dice luna. Luna. Y luna. Está en singular o en plural. Significa uno o muchos. Luna. Vamos a ver. Muy bien. Excelente. Luna. Significa que uno nada más. Así que también va de color azul. ¿Ok? También la vamos a colorear de color azul. Así que lo vamos coloreando aquí. Porque el luna. ¿Verdad? Está en singular. Muy bien. La próxima que dice luces. Luces. Y luces. Vamos a ver. ¿Está en singular o en plural? Significa uno o muchos. Luces. Está en plural. Muy bien. Porque significa muchas luces. Muchas. Más de una. Así que es plural. Y si es plural va de color verde. Así que vamos a buscar nuestro color verde. Y vamos a colorear aquí. ¿Verdad? De color verde. Marco bien el verde. Aquí. Ahora. De color verde. Vamos a estar coloreando aquí. Coloreamos aquí de verde. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente. Aquí dice regla. Regla. Y regla. ¿Está en singular o en plural? Significa uno o muchos. Regla. Vamos a ver. Está en singular. Muy bien. Significa solo una regla. Así que va de color azul. Azul. ¿Ok? Así que vamos a buscar nuestro color azul. Y vamos a colorear aquí. ¿Verdad? Porque regla está en singular. ¿Ok? Y busqué las que están en singular. Van de color azul. Ahí está. La próxima que dice libretas. Libretas. Vamos a ver. ¿Eso está en singular o en plural? Significa uno o muchos. Libretas. Vamos a ver. Muy bien. Excelente. Muchas libretas. Así que si son muchas libretas. Está en plural. Así que va de color verde. ¿Ok? De color verde. Porque los que están en plural. ¿Verdad? Que significa muchos. La más de uno. Van de color verde. ¿Ok? Así que lo vamos aquí coloreando de color verde. Muy bien. Excelente. La última aquí de esta parte. Dice corazones. Corazones. Y corazones. ¿Verdad? Está en singular o en plural. Significa uno o muchos. Vamos a ver. Corazones. Muy bien. Excelente. Está en plural. Porque significa muchos corazones. Así que mire. Va de color. Verde también. ¿Ok? Verde. Así que vamos coloreando la de verle. Porque está en plural. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Ahora vamos a la siguiente parte. ¿Ok? Y aquí en esta parte. Dice las instrucciones. Traza cada palabra. Y escribe el plural. Traza cada palabra. Y escribe el plural. Así que vamos a trazarla primero. Y luego la escribimos en plural. Aquí al ladito. ¿Ok? Vamos a ver. Comenzamos aquí. Dice. Lago. Lago. Así que la trazamos. Lago. Y como nosotros. Podríamos escribir aquí al ladito. Esa palabra. En. ¿Verdad? Plural. Recuerden. Mira. Termino en vocal. Que se le añade al final. Para que sea plural. Muy bien. Una S. ¿Verdad? Sería la. GOS. Cuando termina en vocal. ¿Verdad? Todas las palabras que terminen en vocal. Siempre se le añade una S al final. ¿Para qué? Para convertirla en plural. ¿Verdad? Así que sería. La. GOS. Ahí está. ¿Ok? Se ve en plural. La número dos. Dice aquí. Sal. Sal. Así que mire. Yo voy a trazar. Primero esta palabra. Sal. Y ahora. Como yo cambiaría esa palabra a plural. ¿Verdad? Y la escribiría ahí. Sal. Recuerde. Mira. Está terminando en una consonante. Y dijimos una regla en consonante. Cuando termina. Vamos a ver. ¿Qué le tengo que añadir al final? Para que sea plural. Muy bien. Se le añade. E. S. La letra E. Y la S. ¿Por qué? Porque cuando termina en consonante. Siempre se le va a añadir al final una E. Y una S. Para que sea en plural. ¿Verdad? Luz. Y luz. Vamos a trazarla primero aquí. Luz. Y ahora vamos a ver. ¿Cómo yo podría escribir esa palabra aquí al lado? Para que sea plural. ¿Verdad? Luz. Vamos a ver. Y. Si vemos aquí. Termina en una Z. En una Z. Vamos a ver. ¿Qué le tengo que hacer? ¿Qué cambio le tengo que hacer? ¿Y qué le tengo que añadir? Muy bien. Excelente. Sería luces. ¿Y qué tengo que hacer? Mire. Que esta Z. Toda palabra que termine en Z. Para cambiar la plural. Yo tengo que cambiarle esa Z a una letra C. ¿Ok? Por ejemplo. Yo escribo aquí la L. La U. Y la Z. En vez de escribir Z. Yo escribo. Mire. Una C. Y le añado al final. E. S. Luces. Luces. Ese sería el plural. ¿Ok? Vamos a la 4. Dice. Sello. Sello. Y vamos aquí rapidito a trazar. Sello. ¿Ok? Usamos la palabra. Y ahora. ¿Cómo yo podría escribir esa palabra aquí al ladito en plural? Sello. ¿Cuál sería el plural de sello? Muy bien. Excelente. Sellos. Sellos. Porque como termina en una vocal. Solamente tengo que añadirle una S al final. ¿Ok? Y la última. La número 5. Dice ahí. Ratón. Ratón. Así que vamos aquí a trazarla rapidito. Ratón. ¿Verdad? Y vamos a ver. ¿Cómo yo podría escribir esa palabra aquí al lado en plural? ¿Qué le tengo que añadir? Vamos a ver. Muy bien. Se le añade ES. ¿Y por qué? Porque termina en una consonante. Termina en consonante. Cuando termina en consonante. ¿Verdad? Se le añade una E y una S al final. Para que sea plural. Así que sería. Ra. To. Es. Ratones. Ratones. Ahí está. ¿Verdad? Y ya ahí terminaríamos. La de cambiar cada palabra de singular a plural. ¿Verdad? Y trazarla. Y terminaríamos con las actividades de la clase de hoy. Así que nada mis amores. Lo que me resta decirles. Que sigan que repasando y estudiando. ¿Verdad? Nada. Me despido. Será hasta la próxima clase. Un fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga siempre.